Los convocamos a través de YouTube también en Radio Universidad FM 89.1 Ahí van a ver que se ha llenado el estudio porque está con nosotros por un lado el señor Alejandro Fernández, el doctor Alejandro Fernández Pasa que como es amigo no me sale decirle doctor No, no, yo siempre les dije que no me digan doctor El prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza ¿Cómo andales? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien ¿Todo bien? Hoy estamos con un tema que solemos tratar No leía habitualmente, pero sí porque es un tema con mucho desconocimiento sobre todo, con muchos prejuicios Así que me parece importante lo que has traído hoy Y vamos a presentar a las invitadas En este caso a la doctora María Belén Grosso Auxiliar Letrada del Juzgado de Familia Número 10 de aquí de La Matanza ¿Cómo le va doctora? Bienvenida Hola, buenas tardes Gracias por venir Y está también la licenciada Noelia Carballo Perito Trabajadora Social del Juzgado de Familia Número 10 También aquí local ¿Cómo le va licenciada? Hola, buenas tardes Muy bien, gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes por venir Gracias Bueno, si querés arrancamos con María Belén Contando un poco la, no sé si decir la problemática El proceso de adopción O cuáles serían los puntos para destacar Como para hacer una introducción del tema Bueno, tal vez para empezar esta Bueno, primero agradecer el espacio Está bueno tener un lugar para hablar Y para contar qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo Todos los días Por ahí está bueno empezar con qué es la adopción La adopción es una institución jurídica Que tiene por objeto proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes De vivir y desarrollarse en una familia Por ahí una definición un poquito más inclusiva Y que vamos a entender todo porque digo institución jurídica Y es más jurídico Es un sistema que le permite a niños y niñas y adolescentes A tener una familia que le brinde Bueno, afecto y que cubra sus necesidades Nosotras cuando se nos invitó Pensamos en qué es lo que podíamos hablar También, bueno, escuchamos otros programas En los que vinieron invitados y abordaron el tema Y tal vez pensamos en todos estos mitos Que hay en torno a quién se pueda denotar Qué hay que tener para anotarse Y que la realidad es que los requisitos no son complicados Digamos, no es complicado de cumplir Pero bueno, existe esto por ejemplo No sé, de que hay que tener mucha plata De que hay que tener casa propia Y la verdad que no se exige ni casa propia Ni alguien que tenga plata Sino alguien que pueda demostrar que puede cuidar Y que desea realmente ahijar 11-388-50-891 También estamos ahí convocando Si alguien tiene algún tipo de duda particular A mí me gustaría preguntarle más que nada Para partir de esta idea De que la adopción es complicada Es compleja, ¿no? ¿Esto es realidad? ¿Forma parte también de un mito? No, a ver, complicada Tal vez hay que preguntarse complicada ¿Para quién, no? A ver, la adopción es una institución Que lo que busca es restituir derechos A niños ni a los adolescentes No de que los adultos tengan hijos Entonces, complicada para el tiempo Eso está bueno, ¿eh? Claro, claro Eso es muy importante Sí, siempre hablamos de partir de esta base, ¿no? Hoy en Argentina La adopción Si bien se empieza a desmitificar Algunas cuestiones Cada vez hay familias Diferentes tipos de familia ¿Sí? La idea es poder partir Desde la mirada del niño Entonces empezamos a comprender Algunos conceptos Que antes no se tenían en cuenta ¿Sí? Como por ejemplo esto Los chicos pueden elegir también Qué tipo de familia tener ¿No? Si es una mamá Una mamá y un papá O dos mamás O dos papás Claro Porque antes o por ahí Lo que la gente creía Es que, no sé Tenemos que estar casados O, no sé Tenemos Somos convivientes No, la verdad Que no hay que estar casados Se puede anotar un matrimonio Una persona sola Convivientes, obviamente Pero bueno No hay que casarse para adoptar Pues sí Si era una excusa No, pero para que lo tengan en cuenta Se pueden anotar Y la realidad es que Los requisitos Es hay que, bueno Tener 25 años cumplidos Si te anotás con otra persona Aunque sea que la otra persona Los tenga Tener 16 años más De la persona que se pretende adoptar Ser argentino Si no sos argentino No quiere decir que no podés adoptar Si sos extranjero Aunque sea tenés que tener 5 años de residencia en el país Y anotarte en el registro Que corresponde a tu domicilio Generalmente No vienen trabajadores sociales A esta columna No, creo que es la primera Creo que es la primera vez Por eso me gustaría Preguntarle a Noelia ¿Qué hace el trabajador social En el juzgado En este proceso de adopción? ¿Cuál es la tarea? ¿Y por qué la importancia? ¿No entendemos De todo lo que vienen hablando? Me imagino que hay Porque lo hemos charlado En algún otro momento Varias entrevistas ¿No? Para conocer Las distintas realidades Que se pueden presentar ¿Qué no hace un trabajador O una trabajadora social En el juzgado? No, entre todas las actividades Que tenemos Realmente el tema de adopción Es un tema Muy apasionante O sea, tiene Toda esta carga Que decía Belén ¿No? De que Se trabaja en la restitución Del derecho del niño Nosotros Y nosotros Trabajamos mucho Con situaciones de vulnerabilidad De extrema vulnerabilidad Y Cuando Trabajamos Con adopción Y Como que Se juega un poco Esto de 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 compensar ¿No? Tantas situaciones De vulnerabilidad Entonces Específicamente La tarea de adopción Si bien es Interciplinariamente Porque trabajamos En dupla ¿Sí? Con una psicóloga Y nos dividimos Y hacemos las entrevistas ¿Sí? La jueza La titular Digamos Del juzgado Nos solicita Nuestra intervención Cuando hay Una situación De un niño O niña Un bebé O una beba De que está En situación De adoptabilidad ¿Sí? Quizás después Belén cuenta Un poquito más Pero cuando Ya se declara La situación De adoptabilidad Ahí es donde Empezamos La intervención Específica Desde el equipo Técnico ¿Sí? Y bueno Una vez que ya Están inscritos En el registro Nosotros Nosotros recibimos Nosotros recibimos El listado Con los postulantes Y hacemos Las entrevistas Interdisciplinarias Pueden haber Informes Socialmentales Sí En el domicilio Se les puede solicitar Datos personales Del trabajo La red familiar Ampliada Con quién vive ¿Sí? Un poquito Cómo está conformada La familia Pero sobre todo Más allá De la cuestión Económica Material Hacemos mucho Incapié En las capacidades Parentales Que tienen esos adultos ¿Sí? Y cómo están dispuestos A acompañar A ese niño o niña A ese bebé O esa beba ¿Sí? De acuerdo a su perfil ¿No? Porque algunos postulantes Quizás se postulan Para niños o niñas De cero a dos años ¿No? U otros adolescentes Otros para niños Y hermanos Bueno, a ver Tienen hijos Ya adoptaron Es la primera vez Se tienen muchas condiciones Muchas cuestiones Perdón En cuenta Y una de las principales Es ver Qué recursos Tiene esa familia Para poder acompañar La crianza Amorosa Respetuosa Y brindar todas esas Recursos Del lado material Tal cual Tal cual Sí Cuáles son las redes familiares Cuáles son las redes vinculares Si participan De algún espacio Comunitario Social Entonces Se tienen en cuenta Otros recursos Más allá de los que Se concebían antes ¿No? Esto es decir Tiene plata Tiene un trabajo Tiene auto Cero kilómetros No No es necesario ¿Sí? Y siempre Esa búsqueda Es en función De ese niño o niña ¿Sí? Nunca es un hijo Para un adulto ¿Sí? Se dice que el adulto Tiene deseos De tener un hijo Pero para un niño O para una niña Es un derecho ¿Sí? Y siempre Desde el primer momento De la entrevista Hasta el final Del proceso de adopción Se hace hincapié En restituir ese derecho ¿Sí? Desde el punto de vista De los niños y niñas Qué interesante Eso es un cambio Me imagino De paradigma Del último tiempo Porque no sé Si siempre fue considerado De esta manera No, la verdad No, la verdad que es Digamos A ver lo que Ahora es muy importante Perdón que justo Ella estaba comentando esto De cómo es su trabajo También ellas lo que hacen Es trabajar Con la gente Que se quiere escribir Para que pueda estar Para que se le pueda Dar el alta En el registro Y cuando nosotros Tenemos a un niño En una situación De adoptabilidad Como dijo ella Podamos solicitar Al registro Quiénes son los inscriptos Que ya están aptos Y bueno Se los vuelve Digamos Se los evalúa En el juzgado Pero bueno Gente apta Claro Hay dos instancias Para que quede también Claro al público Hay dos instancias De evaluación Y de entrevista La primera Es para que estén Incriptos en el registro ¿Sí? Es decir Si estás de alta O no en el registro En todas interviene Digamos el equipo técnico Del juzgado Que es la psicóloga La trabajadora social Y bueno En algunos casos También la perito Psiquiatra Pero bueno En principio Ellas intervienen Toman Bueno Sí Esa es la primera instancia Y la segunda instancia Es una vez Que hay una situación De adoptabilidad Es donde se hace La entrevista En función De ese niño o niña Entonces Vos podés estar inscrito En el registro Pero no necesariamente Quiere decir Que ya estás En condiciones de adoptar ¿Sí? Después se hace Esa búsqueda En función De las capacidades De esa familia De ese grupo familiar Y en función De ese niño o niña Sí También hay mucha gente Que también Bueno Otra de las cosas Que vienen Cuando se vienen A inscribir Es Yo ya tengo hijos Biológicos Y me quiero inscribir ¿Puedo? La verdad que sí La adopción No es un plan B Puede ser un plan A O podés tener hijos Biológicos Y querer también adoptar No son excluyentes No, para nada Para nada En una época era bueno Porque yo no puedo Tener hijos Quiero adoptar Y la realidad es que no Uno puede querer adoptar Puede tener hijos Y sus hijos Bueno Ser más grandes Hay una Hay una persona Que es muy activa En redes sociales Que creó el hashtag Adopten Adopten Niñas Grandes Que es una persona Que adoptó Después de que sus hijos Crecieron Y creo que ya eran Los dos mayores Sí Una adolescente Y bueno Cuenta su historia Y la verdad que está muy bueno Si no la conocían Búsquenla Está en Twitter Y bueno También tiene varias Varias Está en Instagram Tienen un perfil Donde cuentan historias También de la adopción De los niños más grandes Pues es lo más complicado La mayoría de la gente Se anota en busca De chicos De bebés Claro Eso iba a preguntar Sí En las últimas estadísticas Solamente un 2% Sí Se anota Para niños mayores De 12 años Entonces Esa Esa búsqueda Se hace Más dificultosa Si bien En el juzgado Donde nosotros trabajamos Es un juzgado Relativamente nuevo Hasta el momento Tuvimos Situaciones de adoptabilidad De bebés Y de niños Es un desafío Cuando nos llegue Pero sí Todo el tiempo Compartimos búsquedas De los juzgados De diferentes juzgados De la matanza Donde hay 1, 2, 3 hermanos Adolescentes Niños Ya con 5 años Para adelante Se dificulta Un poco más La búsqueda ¿Y de dónde llegan Esos niños Y niñas Que pasan a estar En situación De adoptabilidad? ¿Cuál es el proceso previo? Sí Claro En realidad Se trabaja El servicio local De protección de derechos A los servicios zonales Es el organismo administrativo Que trabaja Las situaciones De vulnerabilidad Ante una situación De vulnerabilidad De un derecho Vulnerado De un niño Si agotadas Todas las instancias No se puede Trabajar Con la familia De origen Agotadas todas las estrategias Se va a situación De adoptabilidad Que es lo que yo te comentaba Que es el momento Donde se declara La situación De adoptabilidad Que se agotaron Todas las estrategias Y que no se pudo trabajar Nosotros también Trabajamos con esa tarea Pero en articulación Con el servicio local Si el juzgado Da la legalidad Bueno Eso es tu parte Beluga Cuando llegamos Digamos Estamos en esa instancia Nosotros es ahí Cuando nosotros Pedimos Al registro central Los legajos Primero los 20 Primeros legajos Se evalúa Si ese niño O esos legajos Nosotros pedimos Por ejemplo Si tenemos un niño Que tiene 12 años Legajos De Pretensos Adoptantes Que quieran O que hayan Aceptado Niños de 12 años O niños Tal vez Con alguna discapacidad O con alguna Enfermedad La realidad Es que A veces pasa Que pedimos Los 20 primeros Legajos De esos Ninguno Quiere Aijar a ese niño Entonces Tenemos que hacer Una nueva búsqueda Hasta que llegamos A la convocatoria Pública Que es esto Que comentamos recién Que difundimos Por redes sociales La verdad Que es muy importante Difundir las convocatorias Públicas A veces La gente no sabe Y ve que No sé En realidad Se busca Se pone un nombre De fantasía Por ejemplo Una familia para Juan Que tiene 12 años Y tiene Que hacer tratamientos Ejemplo Y la gente no sabe Que esa es la última Oportunidad Por decirlo De alguna forma Para que se entienda Que tiene ese niño De tener una familia Y de vivir en una familia Entonces por ahí No lo comparte Y la verdad Que con las redes sociales Yo siempre digo Las redes sociales Nos dan Es una herramienta Importante Para que todo Llegue rápido ¿No? La información En el juzgado Ahora Perdón Y ahora seguís Noé Nosotros tuvimos Una convocatoria pública No voy a contar Ahora ya Igual Ya Ya terminó Digamos Y ya Digamos Terminó Claro El proceso de adopción Y Y fue adoptada Pero tuvimos Una convocatoria pública De una niña Que tenía síndrome de Down Y bueno De todos los inscriptos Que había en el registro Nadie quería Ejarla Y la familia Que se presenta A la convocatoria pública Me dice Nos comenta Que la convocatoria Les llega Porque una compañera De trabajo La imprimió Y se la llevó Y le dijo Por ahí Ustedes Ustedes Quieran Escribirse Porque sabía Que estaban Interesados Entonces Si uno sabe Yo la verdad Soy Soy bastante Quiero buscar un término Molesto Bastante A la gente Con que comparta Y también Que Todos estos mitos Que giran en torno A la adopción A los únicos Que perjudican Son a los niños Y a las niñas Que están esperando Por una familia Porque la verdad Nosotros Que digan Que tarda mucho Incluso No hace falta Estar inscrito En el registro Para la convocatoria Pública Esa es la característica El otro día Mi compañera Anita Le mando un beso Que hoy me aguanto Toda la mañana Me comentaba Que muchos De los postulantes Que ella tuvo que evaluar En esta convocatoria Después Se anotaron En el registro O sea Quizás De todos los que se presentaron Para la convocatoria Pública De esta niña No fueron todos Seleccionados Pero no porque tengan Algo mal Sino porque no tenían Esas Capacidades adoptivas Para esta niña En particular Entonces se eligió Claro Tal cual Entonces se eligió Esta familia De la que habla Belén Y todos los otros Bueno Muchos decidieron Encarar el proyecto Bueno Cómo anotarse Y eso también Es un trabajo nuestro Desde el juzgado Darle información Sí Nosotros lo que hacemos Es informar Cuando hay alguna charla La verdad que En redes sociales Pueden encontrar Toda la información Por ejemplo Hay una página Buscamos familia Ahí están Todas las búsquedas También en la página De la SSBA Pueden ingresar Convocatorias públicas Y aparecen todas Sí El registro Todos los meses Da una charla A las personas Que quieren inscribirse En el registro No hace falta Digamos Que tengan ningún Conocimiento previo Se inscriben Y las charlas Son para poder Brindarles toda la información Y darle Todos los recursos Para que puedan inscribirse Y acompañarlos También en ese proceso Actualmente Hay muchos inscriptos Para poder adoptar Sí ¿Qué número se maneja Más o menos? Sí Por ahí A ver Hay una cantidad De inscriptos Tal vez Que no A ver Hay muchos inscriptos Sí Pero que tal vez Como ella contaba Solamente el 2% Quiere adoptar Niños mayores a 12 Y tal vez Hay más niños Mayores a 12 años En la situación De adoptabilidad Entonces Tenemos muchos inscriptos Que quieren adoptar Niños hasta 2 años Sí Ahí va Esa es la estadística Claro En ese proceso Sí De convocatoria También lo que se evalúa O lo que evaluamos Desde el equipo técnico Es la voluntad adoptiva ¿No? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el proyecto Que tiene esa familia? Y muchas veces El mismo registro Es más bien Sistemático ¿No? Es si, no Hermano Niña, niño Hasta qué edad Entonces Eso te va limitando Y te va cortando Un poco ¿No? Con problemas de salud Sin problemas de salud A veces Bueno ¿Qué entienden Por problemas de salud? ¿No? Una discapacidad auditiva Usar lentes Alguna cuestión Fonobiológica Entonces quizás No ponen Con problemas de salud Y eso también Limita un montón La búsqueda De aquellos niños Que sí tienen Algún leve problema O algún otro problema Que tengan que acompañar En la terapia Entonces cada vez Se hace más Más chica la brecha Claro Por ahí Para Porque es un formulario Una solicitud Que es el primer paso Digamos Cuando uno se anota Y tiene que Decir Niños Hasta qué edad Si acepta Grupo de hermanos Que también Es algo complicado Cuando tenemos Una situación En la que hay Un grupo de hermanos Claro Y esto de Enfermedades Sí O bueno Problemas de salud Por ejemplo La miopía Yo tengo miopía Y para el registro Es considerado Sí Entonces tal vez Uno no pone Y bueno Es un niño Que es miope Y la verdad que Y eso es un También es como Lo pienso como Un problema Más propio Del sistema ¿No? Porque digo Quizás la gente Al no saber Esto que decís vos El desconocimiento Igual Uno piensa quizás En una enfermedad O en algo que sea grave Y quizás por eso Marca eso Y no sé Digo Por el desconocimiento mismo Igual Nosotros En el juzgado Cuando se Se acercan Con el formulario Y por ahí vemos Que No aceptan niños Con Ninguna patología Ningún problema de salud Ninguna enfermedad Le explicamos Le explicamos Por ejemplo Yo le comento Así Venga una persona Con lentes Claro Que puede ser miopía Que puede ser A ver Hay muchos miedos Y que de por sí Llenar el formulario Después no significa Que tienen que aceptar Lo podemos modificar Eso Nosotros Lo recibimos Y bueno Ellas desde las entrevistas Van a contarles más Y hay muchos miedos En torno al desconocimiento Pero también Nosotros trabajamos Sacar el ideal Ese del niño Niña ideal Y si estamos haciendo Un trabajo Un proceso de adopción Basado en el niño Niña En realidad Tenemos que pensar En todas las capacidades De ese niño O de ese niña Entonces Desmitificar Desromantizar Pensar que es un acto De amor La adopción Porque también Es a hijar Como un hijo biológico Si cuando tenés un hijo Si viene con una enfermedad Entonces Eso también te da Un marco de la entrevista A veces Vienen los postulantes Y se sientan Con un miedo Con un temor Nosotras con la psicóloga Tratamos de hacerlos sentir Cómodos Cómodos Así de que puedan Pensar que esto Quizás puede ser El comienzo De algo muy lindo Pero la realidad Es que no es que Hay algo bien O algo mal Que tienen que decir Si las personas Que hacen los cursos Anteriormente Se nota la diferencia Porque están un poquito Más capacitadas O tienen otros conceptos En relación a ese niño Pero a veces Si se escuchan Estas cuestiones Más de Ah no Pero así no quiero Bueno no Entonces esto ya te da Un perfil Una situación Para evaluar Si a ver Uno se encuentra También hay una realidad Se encuentra con gente Que todavía no trabajó Su proyecto adoptivo Entonces A esas personas Se las orienta Para que puedan ir a charlas O bueno Tal vez iniciar una terapia O lo que sea El equipo también Nos informa Qué es lo que hace falta O qué Cómo A ver si esa persona Trabajó Antes de venir El proyecto adoptivo Claro A veces Trabajamos mucho El tema de la identidad Porque en realidad Antes sí Era más mito No hay Es adoptado No es adoptado Hoy por hoy no Entonces Buscamos En todo el momento De la entrevista Cuál es la postura Cuál es la postura De esa familia Cómo piensa Trabajar el tema De la identidad Y realmente Surgen cosas muy lindas Tenemos entrevistas De familias Que ya adoptaron Y nos dan ideas Y cuentan Cómo lo trabajan Con la terapeuta Con la psicóloga Cómo le hacen libros Cómo hacen el acompañamiento Desde que salen del hogar En el caso de los bebés Con todas las fotos Su historia personal O desde el hospital Cómo se hace la construcción De esta historia No es como que empieza de nuevo Tan cual Hay un compromiso De quien adopta De hacer conocer La realidad biológica Que tienen los niños Niñas y adolescentes Eso es muy importante A nosotros Digamos Nos da Digamos Nos da como No sé cómo decirlo Cuando alguien viene Y está como Tienen claro De que Bueno Va a adoptar Y que De que ese niño Tiene una historia anterior Y que No le interesa Porque también existe el miedo Bueno Y si un día aparece La familia biológica No No pasa nada Vos adoptaste Ya es tu hijo Si aparece la familia biológica Bueno En ese momento Se verá Pero bueno Ya es tu hijo Si por supuesto Para ir cerrando Hay mensajes Si Llega un mensaje De Daniel Arevalo Que puso Tengo una nena Que cumple este año 14 Es maravilloso adoptar Me la dieron de 6 meses Fue duro Pero con un final muy lindo Muy bueno el tema Felicitaciones Bueno Gracias Daniel Vamos cerrando Porque estamos en media hora Arrancaron timi a las dos Pero ahora Viste No soy timi a las dos No paramos La verdad La verdad Que la adopción Puede Puede parecer Para varios programas Sí total Porque tiene varios Y es muy amplio Concretamente ¿A dónde se puede Acceder? Yo acá tengo una De los lugares más fáciles De acceder Que es el Instagram De la corte Que es SCBA Oficial Y en las historias destacadas Tiene uno que es adopción Y ahí están Las convocatorias públicas Que decía la licenciada La doctora Y ahí también suben Las charlas Que dan al respecto Y por último Yo tengo un perfil Que es de Instagram Que es adoptarnos Ahí también subo Convocatorias públicas Bueno Las que voy recibiendo Y también las que yo voy viendo Pero Para que Los que estén interesados Para informarse también Y compartir también Y compartir Eso es lo importante Sí total Arroba adoptarnos Adoptarnos Sí Y Por el lado de la gente Que tal vez Tenga Las ganas De acceder Más información Le pueden mandar Un mensaje ¿No? Sí, obvio Yo ahí comparto Cómo es todo el proceso Cómo uno se anota Como Todo Ahí están Los datos del juzgado También No, porque eso es mío Más del juzgado Pero ahí yo les comparto Digamos Tala información Que puedo Desde mi lugar Muchísimas gracias No, no A ustedes por la invitación Gracias Ale Estuvieron con nosotros Acá Alejandro Fernández El pro secretario De Cultura No, ya Nos queda un rato todavía De la asociación De magistrados Y funcionarios La doctora María Belengroso Auxiliar letrada Del juzgado De familia Número 10 Junto a la licenciada Noelia Carballo Perito Trabajadora social También del juzgado De familia Número 10 De aquí De La Matanza Número 10